Hola, Pablo, por lo que en el corazón y en el recuerdo de todos se han dado las presentaciones de ellos en los que estas asignadas de esta universidad ya no tienen los descuidados. Asimismo, toda la presentación del tercer grado A y B de la institución de nuestra cifra todos ellos se han dado la interna con las hermanas danzas de entre los dos minutos. ¡Aplausos, señores y señores!